Se me paran los pelos cuando, my, estamos high Cuando gata y no te calla Se me paran los pelos cuando, mami, tú me tocas a mí En lo que hago estamos, vaya Se me paran los pelos cuando, ma, te trepe encima a mí Cuando te me pega y guaya, diálogo, mami Diálogo, mami, mi gaya, siempre está pa' mí Ella no ve el medalla, ni la silba el key